La masonería basa todo su simbolismo en sus primeros grados, y en muchos de los restantes. En la siguiente leyenda tomada de la historia de los judíos, Salomón, hijo de David, había decidido levantar al Eterno el templo que su padre había proyectado. Robó a Irán, rey de tiro, que le proporcionara materiales necesarios para tan gigantesca obra. Irán aceptó gustoso, y envió a un arquitecto célebre por su raro talento, para que dirigiera la construcción. Este sabio arquitecto se llamaba Irán Abí, y era hijo de un tirio y de una mujer de la tribu de Neftalí. El número de obreros ascendía a 183.300, llamados prosélitos o extranjeros admitidos, iniciados. Irán los distribuyó en tres clases, 70.000 aprendices, 80.000 compañeros y 3.300 maestros. Cada una de estas clases tenía sus misterios y secretos, reconociéndose entre sí por medio de ciertas señales, palabras y toques, muy peculiares a cada grado. Los aprendices recibían su salario en la columna B, los compañeros en la columna J, y los maestros en la columna de la cámara del medio. Los pagadores no entregaban el salario sin examinar escrupulosamente en su grado a cada uno de los que se presentaban. Ya la construcción del templo se hallaba casi terminada, y tres compañeros u oficiales, que no habían podido pasar aún a maestros, e ignoraban por consiguiente las palabras, signos y toques de este grado, decidieron sorprender a Irán y arrancárselo por la fuerza, para pasar luego por maestros en los otros países y tener derecho a la paga de su clase. Con este fin, sabiendo que Irán iba todos los días al templo a hacer sus oraciones mientras los obreros descansaban, se pusieron un día en acecho, y luego que le vieron entrar, se apostaron en cada una de las puertas, uno en la del mediodía, otro en la del occidente, y otro en la del oriente. Concluidas sus oraciones, Irán se dirigió hacia la puerta del mediodía. El oficial allí apostado le pidió las palabras y secretos del grado de maestro. Irán se negó a ello, y el oficial irritado, con esta resistencia, le asistió un golpe en la nuca, con una regla. Irán aquí trató de huir por la puerta de occidente, pero allí encontró al segundo compañero, que le pidió la palabra de maestro. Rehusando Irán acceder a los deseos de oficial, éste le dio un fuerte golpe en el pecho, con una escuadra de hierro. Entonces el maestro, reuniendo sus fuerzas, trató de salvarse por la puerta del oriente, pero allí encontró al tercer oficial, que le hizo la misma intimación. Irán cayó, y queriendo huir, el oficial descargó con un martillo tan fuerte, golpe en su frente, que le dejó muerto. Reunidos los tres asesinos que ocuparon en hacer desaparecer las huellas del crimen, ocultaron por de pronto el cadáver, bajo un montón de escombros, y cuando llegó la noche, le sacaron de Jerusalén, y le enterraron, lejos de la ciudad, en la cumbre de la montaña. Pronto fue echado de menos el sabio arquitecto, y Salomón ordenó que nueve maestros se ocupasen exclusivamente en buscarlo. Tomaron estos distintas direcciones, y al día siguiente, llegaron varios al Líbano. Uno de ellos, rendido de fatiga, se tendió sobre un cerrillo, y observó al poco rato que la tierra estaba removida. Luego de ello, dijo a sus compañeros esta observación. En vista de lo cual, cavaron en aquel paraje, encontrándose un cadáver que reconocieron con dolor ser el de Irán Abí. Depositaron de nuevo el cuerpo en la fosa, le cubrieron de tierra, y regresaron a Jerusalén, donde dieron cuenta a Salomón del resultado de su búsqueda. Y para reconocer el sitio, donde Irán, estaba enterrado, cortaron una rama de acacia, que plantaron encima de la supultura.